Saludos, muchísimas gracias. Efectivamente, tal y como ustedes adelantan, el río Chacueca abastece de agua potable al distrito municipal de Santiago de la Cruz, en el municipio de Loma de Cabrera. Casi se encuentra seco. Los comunitarios de esta zona se encuentran preocupados. Hicieron un llamado a las autoridades para que intervengan en torno a esta situación. Sin embargo, el diputado de la República Dominicana por esta provincia, Gregorio Reyes, realizó un recorrido con los representantes de esta comunidad para ver de qué forma se busca una solución a este problema. Equipos técnicos, nosotros aquí se necesitan recursos económicos porque aquí hay que hacer trabajo, hay que mejorar la presa. Esto hay que cuidarlo. Porque hemos sido altamente afectados con la desforestación. Antes de la lluvia, nosotros fuimos una comunidad muy maltratada. Y justamente creo que hoy estaremos más contentos y con esperanza de que esto llegue a los gestamentos del Estado que puedan dar posibles soluciones. En otra parte, todo lo que tenemos en cuanto a esta información. Ahora regresamos con ustedes a los estudios.